Y el fútbol arranca este fin de semana, Oriente será local a las 19 horas, no a las 15 horas como quería, frente al Tigre, que a propósito esta tarde tiene ya el libro abierto para que se inscriban todos los que quieren ser presidentes del equipo al Tigre. Esta tarde el técnico de Oriente definirá su once no titular para el domingo. Villegas cuenta con plantel completo porque no tiene suspendidos ni lesionados. Además que ya se integraron los cuatro jugadores que estuvieron en la selección nacional. Es un torneo muy luchado, donde hay muchos peleando a la punta y por eso es muy importante, especialmente el local, hacerse respetar. En el reinicio del torneo liguero, los refineros se enfrentarán a un equipo atigrado cargado de muchos problemas. Hay que tratar de sacar lo más que se pueda de lo que ellos nos están trabajando y lo que nosotros estamos mejorando. El técnico Néstor Cravioto busca alternativas para visitar Oriente Petrolero. Maximiliano Bacter y Walter Beisaga podrían ser las principales novedades para enfrentar a los petroleros. Va a ser un partido especial, pero bueno, en fin, nosotros vamos a ir a buscar los tres puntos que obviamente van a ser importantes para nosotros. Hoy César Salinas presentará su candidatura. También se sumará el empresario Ricardo Llanos. En buscar esa posibilidad de retomar lo que hace cuatro años atrás, el 2010, quisimos hacerlo. Será la primera vez que Villegas se va a enfrentar a Die Strong, ese equipo con el cual logró tres campeonatos de la Liga Boliviana.